He Vivido Feliz Con Quienes Compartir Momentos De Amistad Que Hablaban De Paz Mi Deseo Es Salir Con Quienes Convivir Amigos Del Alma Nos Toca Salir Adiós Espero No Olviden Los Días De Clases Adiós Fueron Muchos Años De Paz Y Alegría Adiós Llevemos En Mente Lo Que Aprendimos Adiós Y Es Esto Lo Que Les Quiero Contar Hoy Nos Toca Salir Y No Estoy Muy Feliz Porque Ya Nos Paran Los Amigos De Ayer Último Día Es Hoy Y Clases De Amar Amigos Del Alma Nos Toca Salir Adiós Me Llevo Recuerdos Muy Bellos De Todos Adiós Días Como Ayer Sé Que No Vendrán Adiós Fuimos Todos Unos En Medio De Todos Adiós Y Es Esto Lo Que Les Quiero Contar Hoy Nos Toca Salir Cuanto Hoy Por Volver A Reír A Reír A Reír A Cantar A Reír A Cantar A Jugar Como Ayer A Reír A Cantar Porque Sé Que No Habrán Más Juegos Compater Amigos Del Alma Nos Toca Salir Adiós Este Es Éste Es Su Esfuerzo Que Lo Compartimos A Dios Que El Psétero Suerte Artes Para Su Futuro Año Riendo Y Llorando Les Digo Amigos Adiós Espero volver a su compañero de ti.